Los basurales es algo que ya empezó a formar parte de nuestra geografía, lamentablemente el incumplimiento sostenido por parte de la empresa Trevol, que aún en su última etapa contractual sigue sin hacer los recorridos habituales, porque cada vez más zonas del distrito hace que los basurales crezcan de una manera descontrolada y esto es que los vecinos no tienen otra solución. Yo lo único que espero que a la par de esta situación el municipio haya dejado de pagarle en forma total por los servicios que dicen prestarse, pero que en realidad todos lo vemos. Veo, por lo menos por parte del municipio, que en algunas zonas hay una voluntad, yo no sé si es movido por los resultados electorales o por qué, pero coincide justamente con fechas posteriores a la elección del 11 de agosto en que se han tratado de recuperar algunas zonas que son muy sensibles, como la entrada a Barrio La Perla por Storni, Ruta 25, Ruta 24, que eran basurales de varios kilómetros. Vemos ahí personal municipal de las cooperativas que están trabajando, pero que en realidad lo que se está tratando de hacer es resolver el emergente, no la causa que lo origina, que es una empresa que no está cumpliendo. Viene por delante la renovación de un contrato con otra empresa, que yo espero que no sea el trébol, pero no hay ninguna restricción para que esto ocurra. Y lo que esperamos nosotros, además de la renovación de un contrato con una empresa, es que haya un nuevo sistema de recolección que permita que el municipio ahorre dinero, que se generen condiciones ambientales más favorables a las actuales, es decir, que encaremos de lleno planes de reducción con separación en origen primero, pero selección posterior después, que pueda haber un aprovechamiento económico de la basura, que no considerarla solo un problema, sino que hay un recurso económico ahí con el cual se puede dar múltiples utilidades. Otro factor también que podría influir en esto es el tema de infraestructura, el estado de las calles. Sí, el estado de las calles conspira totalmente contra cualquier tipo de planificación, porque si al estado de las calles le ponemos inconvenientes climáticos, lluvias concretamente, esto se complica mucho. Pero no es obstáculo como para que se despliegue un sistema que aunque no permita una recolección diaria, o de dos o tres veces por semana, el vecino de esas zonas se vea condenado a tener la basura en la puerta de la casa, expensa de los animales que destruyen esas bolsas y las desparraman por todos lados. Hay posibilidades técnicas para resolver esto. Lo que falta es una decisión política.